¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los sembradores? Terminando, terminando hoy día ese sembrador, esa semillita que el Señor ha ido colocando en tu corazón, en mi corazón, para que nosotros vayamos después a dar fruto y vamos a sembrar igual que él. Así que vamos a ver hoy día, ya vimos la maleza, ahí en el camino, y que cualquier cosita nos sacaba la palabra. Vamos ahora a ver qué pasa cuando queda bien sembrada y esperemos que nosotros nos identifiquemos con ello. Y en Mateo 13, 23, mira cómo termina, aquí termina la explicación de Jesús de la parábola del sembrador. El Espíritu Santo, como siempre, nos ilumina, como siempre el Espíritu Santo nos está ahí fortaleciendo y iluminando para que podamos hacer vida a esta palabra maravillosa del Señor. Y escuchamos, finalmente, la semilla que cayó en tierra buena, es como el que oye el mensaje y lo entiende, este da y produce fruto, sea 100, 60 o 30 palabras. ¿Qué significa? ¿Qué significa que dé al fruto 100, 30, 70? Porque somos todos únicos e irrepetibles, no somos iguales. Por lo tanto, cada uno va a dar el fruto según lo que sea. ¿Ya? Y vamos a dar cuenta por el fruto que nos dio a nosotros, que lo reproducimos, no con lo que le dio al otro. Que el otro le dio 100 y produjo 100, qué bueno, le vas a pedir por 100. A ti te llegó uno, te llegó 5, te llegó 10. Y esa semillimita que el Señor nos puso, dio fruto. Y no es que el otro dio más que yo. Así que, ¿y cómo sabemos, hermanitos queridos, que está en buena tierra? ¿Ya? Porque oye el mensaje, lo entiende, lo madura, lo vive. Y pasa de la mente al corazón. No queda ahí como sabiduría humana, que yo sé tanto, pero no produce fruto. Así que, hoy día, ¿qué le vamos a pedir al Señor? Señor, ayúdame que esa semillita que tú produjiste esté realmente en mi corazón. Que yo lo pueda palpar, lo pueda vivir, lo pueda hacer vida. Y que dé mucho, mucho fruto, que no te defraude. Así que, ay, si Él está conmigo, ¿qué encuentra a mí? Nadie. Todos esos frutos que vamos a dar es gracia que Él, yo y tú, recibimos la semilla, la maduramos, la leímos, la comprendemos y la hacemos vida. Así que, digámosle hoy día, Señor, ayúdame a no defraudarte y que esta semilla que tú has plantado en mí dé mucho, mucho fruto. Que se abran las compuertas de los cielos, para aquellos que esperan en el Señor. Y un torrente de agua viva nos inunde, llega a florecer hoy nuestro corazón. Somos tantos los que esperan, la bendita primavera, y esta lluvia nos traerá tu bendición. Limpiará las vestiduras, sanará los corazones, no seremos más esclavos del dolor. Que caiga la lluvia, que venga tu amor, que caiga la lluvia, en mi corazón. Que caiga la lluvia, que venga tu amor, que caiga la lluvia, en mi corazón. Que caiga la lluvia, que venga tu amor, que caiga la lluvia, en mi corazón. Que caiga la lluvia, que caiga la lluvia, en mi corazón. Que se abran las compuertas de los cielos, para aquellos que esperan en el Señor. Que un torrente de agua viva nos inunde, llega a florecer hoy nuestro corazón. Somos tantos los que esperan, la bendita primavera, y esta lluvia nos traerá tu bendición. Limpiará las vestiduras, sanará los corazones, no seremos más esclavos del dolor. Que caiga la lluvia, que caiga la lluvia, que caiga la lluvia, en mi corazón. Que caiga la lluvia, que venga tu amor, que caiga la lluvia, en mi corazón. Que caiga la lluvia, que venga tu amor. Que caiga la lluvia, que caiga la lluvia, en mi corazón. Que caiga la lluvia, que venga tu amor. Que caiga la lluvia, que caiga la lluvia, que caiga la lluvia, en mi corazón. Que caiga la lluvia, que caiga la lluvia, que caiga la lluvia, en mi corazón. Que caiga la lluvia, que caiga la lluvia, en mi corazón. Que caiga la lluvia, que caiga la lluvia, en mi corazón.